Esa llamada Avísame cuando estés sola Que yo de una enseguida te caigo Porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Que hoy nos tocan Pero llámame, escríbeme Mándame una señal de humo Llámame, escríbeme Pa' convertirme en el dueño tuyo Ay, porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Que hoy nos tocan ¡Qué, qué! Música ¡Ja! ¡Ay, rico! Ay, siempre has sido tú mi mala hora Aunque me cuesta me aceptarlo Avísame cuando estés sola Que yo de una enseguida te caigo Porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Ay, porque está la noche como peligrosa Ay, porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Que hoy nos tocan Pero llámame, escríbeme Mándame una señal de humo Llámame, escríbeme Pa' convertirme yo en el dueño tuyo Ay, porque está la noche como peligrosa Ay, porque está la noche como peligrosa Pa' quitarnos estas ganas Que hoy nos tocan Ay, porque está la noche como peligrosa Oye, bebé Te estoy esperando La noche es perfecta ¡Piénsalo! ¡Piénsalo!